¿Cómo formular una ración balanceada para engorde de noces? ¿Cómo formular una ración balanceada para engorde de noces? Uno es capaz de generar una alta tasa de ganancia de peso a través de dietas que se pueden formular con una amplia gama de ingredientes que por suerte Argentina los tiene. Sin embargo estos modelos a diferencia de los tradicionales pastoriles exigen que uno sea mucho más eficiente en la conversión del alimento en leche. Esto es que todo el alimento que se compre o que se produzca sea transformado en carne con muy poca pérdida. Y esta pérdida la referimos no solamente a la pérdida digestiva desde que el animal la come hasta que la transforma, sino también en las pérdidas debido a la manipulación del ingrediente para formular la dieta, en el suministro, las pérdidas en los comederos y demás. Bueno, la tendencia actualmente es aumentar la eficiencia de conversión generosamente. Esto significa derivar poca cantidad de alimento en mucha ganancia de peso y sobre todo en etapas clave del animal. Donde cuando nosotros los nutricionistas formulamos dietas tenemos etapas en el animal hasta su terminación. Donde hay algunas que son muy críticas. La llegada del animal al feedlot es crítica por su adaptación. Porque está estresado, por las enfermedades que pueda haber y demás. Y además es un animal de altos requerimientos. En ese caso, la calidad de la proteína, la calidad extrema de la fibra para mantener un desarrollo de rumen funcional es fundamental. Entonces, calidad de proteína y la calidad de la fibra en muy pequeñas cantidades durante este acostumbramiento. En la etapa de la recría, la eficiencia de conversión suele ser biológicamente muy buena. O sea, con muy poco consumo podemos lograr unas buenas tasas de ganancia de peso. O sea, buena deposición de músculo y comenzar una deposición interesante de grasa. Aquí ya la ración es un poco más compleja. Tenemos que trabajar con fuentes de almidón, con granos, con fuentes de proteína de buena calidad. La fibra ya es algo menos importante, pero sin embargo, siempre tenerla presente en esas pequeñas cantidades para un rumen que trabaje bien. Pero en esta etapa lo que nos importa es la calidad del almidón, el tipo de almidón y el procesamiento del grano. Hay una tendencia actualmente a que el grano, mientras más procesado, más digestible va a ser y va a tener una eficiencia de conversión mayor. Al grano lo podemos procesar de diferente manera y usar de diferente manera. Grano húmedo, grano seco, partido, molido. Y hasta viene a sumarse ahora en Argentina, justamente con el boom de las extrusadoras, el grano de maíz extrusado que permite que ese almidón se gelatinice en el proceso de la extrusión y se logre una digestión mucho mayor. Y bueno, por supuesto, la tercera y etapa final en un filtro es el engorde, donde ahí sí la fuente de almidón sigue siendo la más importante. Y esta es una etapa de una eficiencia de conversión un poco inferior a la anterior. Por lo tanto, hay que ser muy eficiente en la digestión, atender a las pérdidas en digestión y sobre todo a las pérdidas metabólicas innecesarias. Por supuesto, en un programa de alimentación eficiente, el manejo del comedero, el manejo de los grupos de animales, el manejo del mixer, de la mezcla de los ingredientes, donde hoy en los feedlots claramente están entrando muchos subproductos, las burlandas, por ejemplo, de maíz, que son muy interesantes porque pueden reemplazar parte del grano de maíz, necesitan de una dedicación especial. El mixer debe ser trabajado con una rutina muy cuidadosa, siguiendo estrictamente las recomendaciones de los nutricionistas, para que el alimento que se prepare sea el que llegue al comedero y que haya tal homogeneidad y palatabilidad que lo que coma el animal refleje exactamente lo que el nutricionista está pensando que necesita para la síntesis de músculo y de grasa en el arroz.